Estas son las cosas que debes de saber de cara al Draft 2020 de la NBA, conmigo Mario Gamboa en este lunes 9 de noviembre. Hoy vamos a platicar sobre los posibles robos del Draft 2020. Quiero aprovechar y felicitar a Felipe Romo de GrupoLegado.com.mx por su increíble artículo en este tema. Los invito a que lo vayan a leer en la sección de NBA de nuestro sitio web. Vamos a empezar con dos prospectos muy interesantes. El argentino Leandro Volmaro y el serbio Alexei Pokushevsky. Y vamos a empezar con Leandro. ¿Es Leandro Volmaro el siguiente Manu Ginóbili? Les voy a dejar claro. Leandro Volmaro no es el siguiente Manu Ginóbili. Las comparaciones no son difíciles de encontrar. Ambos son argentinos, ambos jugaron en Europa, ambos jugadores no son considerados talentos top 10 en su Draft. Quiero dejar muy claro y creo que es importante decirlo. Leandro va a buscar hacerse su propio nombre dentro de la NBA y tendrá un camino muy diferente al de Manu Ginóbili. Recordamos, Manu fue el seleccionado número 57 de su Draft. Leandro va a entrar probablemente en la primera ronda, es decir, dentro de los primeros 30 picks de la NBA. Algunas cosas en las que sí son similares y me llama la atención. Tiene potencial de sexto hombre y en convertirse en un jugador que aporte para un equipo de campeonato. Es un tipo muy fluido con su juego, es ambidiestro, tiene mucho feeling para jugar al baloncesto y promedió más de 16 puntos y 6 asistencias por 36 minutos de juego. En un equipo donde le fue difícil conseguirse su puesto importante en el equipo de Barcelona. Entonces, de nuevo, Leandro Volmaro no va a ser Manu Ginóbili, va a ser Leandro Volmaro. Y va a encontrar su puesto y va a ser, a mis ojos, un buen jugador en la NBA, un jugador de rol. Y esperemos que pueda convertirse en una estrella de la NBA. Aunque, de nuevo, lo veo difícil. Creo que va a entrar a la liga más importante del mundo como un jugador que le va a faltar desarrollarse. El chavo todavía tiene que poco a poco ir desarrollándose físicamente. Todavía no tiene esa envergadura que muchas veces en la NBA es necesaria para poder sobresalir. Y será muy interesante quién lo pueda draftear. Hablando todavía de estas comparaciones con Manu, sería muy interesante si los Spurs usan ese pick número 11 para atrapar a Leandro Volmaro. O también tienen un pick número 41. Dudo seriamente que Leandro vaya a caer hasta el 41. Que los Spurs decidieran cambiar a algún jugador y a ese pick 41 para conseguir un mejor puesto en el draft. Y ahora sí, agarrar a Leandro. De nuevo, creo que será muy interesante poder ver si los Spurs terminaron eligiéndole. Porque si termina cayendo en un lugar, por ejemplo, como los Timberwolves o en algún otro equipo donde ya se necesitan más veteranos. La producción y el crecimiento de Leandro probablemente se vea parado por un tiempo. Muy interesante lo que pueda hacer Leandro, jugador ambidiestro argentino. Y que será la cara de la NBA argentina. Esperemos por muchos años por venir. Antes de seguir, les tengo que contar. El episodio de hoy llega a ustedes gracias a Ferreterías del Norte. Tienen todo en herramientas, pinturas, plomería y material eléctrico. Les cuento, la vez pasada estaba yendo al parque con mi hermano. Pero me di cuenta que mi balón no tenía aire. Paré en las ferrotlaparerías del norte porque siempre hay una con sus 22 sucursales. Me compré mi niplo, mi bomba y ya nunca más voy a tener que preocuparme si mi balón está inflado cuando voy a las retas. Ferreterías del norte con todo. Regresamos al análisis y ahora quiero hablar del serbio Alexey Pokushevsky. ¿Puede Alexey Pokushevsky ser una estrella en la NBA? Pokushevsky tiene un tiro y una estatura prodigiosa a sus 18 años. Potencial de estrella, por supuesto que lo tiene. El tipo mide 2 metros 14 y tiene la agilidad de Klay Thompson y la velocidad de tiro de Klay. Además ha mostrado una capacidad decente de pasar la pelota y de vez en cuando meterle un poco de magia a sus pases. Ahorita estamos viendo los highlights. Dense cuenta de cómo pasa la pelota de repente Pokushevsky. Tiene mucha idea para jugar y para pasar. La cosa aquí es que también tiene mucho potencial de bust. Me recuerda mucho a la situación de Tone Maker que hoy es jugador de los Pistons. Que entró a la NBA como uno de esos jugadores muy hypeados en los videos de los highlights y demás. Y que a pesar de que todavía hoy en día sigue jugando en la NBA. No logró ese potencial que muchos le acreditaban a Tone Maker. Y creo que Pokushevsky además de que a pesar de que tiene un tiro mucho más rápido y mucho mejor de forma visual que Tone Maker. Será muy interesante si Pokushevsky logra encontrar un espacio en la NBA. Porque es al igual que Volmaro un tipo que todavía necesita mucha más envergadura. Está demasiado delgado. Volmaro creo que es un poco más fuerte. Pokushevsky es de veras un palillo de dientes. Y eso es muy preocupante muchas veces porque lleva a lesiones. Y obviamente al momento de defender van a estar buleándolo prácticamente dentro de la pintura. Sobre todo que será un jugador que estará jugando en equipos donde verá pocos minutos. Y el ser un buen defensor será muy importante para que Pokushevsky pueda encontrar un rol dentro de la NBA. Aquí los equipos tienen que preguntarse. ¿Vale la pena batear por un conron? Pokushevsky tiene tal vez un 15-20% de probabilidad. Tal vez menos de convertirse en una superestrella. Pero todavía tiene esa probabilidad. Y la probabilidad de que se convirtiera en un boss es muy alta. Entonces será interesante ver qué equipo lo trae. Porque si, por ejemplo, los Raptors deciden apostar por Pokushevsky. Y lo ponen en camino en su trayectoria de desarrollo con la G League. Con los buenos entrenadores que tienen ahí comandados por Nick Nurse. Creo que Pokushevsky poco a poco puede ir creciendo en una estrella de la NBA. La cosa también es que no me sorprendería si en dos años estamos hablando de que Pokushevsky está de vuelta en Europa. Y está jugando ahí. Y que nunca más vuelve a tener una carrera en la NBA. Es simplemente cómo se ve el draft y la filosofía de cada uno de los equipos. Probablemente aquellos conjuntos que estén buscando una superestrella apuesten por Pokushevsky. Y aquellos que necesiten un jugador de rol, como los Celtics tal vez, seguramente no estarán drafteando a Poku. Les agradezco que me acompañaran el día de hoy en este podcast hablando sobre dos de los robos de este draft. Que ya estamos a menos de 15 días de él. Nos vemos el miércoles. Vamos a seguir platicando sobre posibles robos de este draft 2020. Mi nombre es Mario Gamboa. Gracias por acompañarme en esta mañana de lunes. Y nos escuchamos el miércoles. Gracias por ver el video.